Nos encontramos en esta mañana con el equipo del SEC 801. Estamos con la direque. Bueno, hoy tenemos una invitación para hacerle a la gente. Queremos que nos cuenten un poco de qué se trata, cuándo se va a realizar y en qué lugar. Sabemos que es una gran peña, ¿verdad? Buenos días. Sí, buenos días. Queríamos invitarlos para el día sábado 5 de agosto a una peña que se va a realizar en la Asociación de Jubilados a las 21 horas. En la Asociación de Jubilados es una gran peña que ya han hecho otras, ¿verdad? Y les ha ido muy, pero muy bien. Sí, ya hemos hecho, el año pasado hicimos una peña y la verdad que fue muy linda. Así que, bueno, este año los vamos a esperar otra vez. Bueno, como parte del equipo de cooperadora, me imagino que esto es algo, bueno, muy importante y además tiene un sentido, un fondo también más importante aún. ¿Por qué realizan este tipo de peñas? Buenos días a todos. En realidad, la peña surge porque un grupo de exalumnos se acerca al centro como un grupo de colaboradores para ver cuáles eran las necesidades que tenía el centro educativo en el momento y resolvieron organizar la peña para juntar fondos para todas las necesidades que vayan surgiendo y que en el momento necesiten cubrir. Así que ese es el fin por el cual se organizó la primera peña y por las cuales resolvimos hacerlas en agosto porque el centro educativo, la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social cumple los años, o sea, el aniversario de fundación y por eso se eligió en agosto y mientras podamos seguiremos haciéndolo. Bueno, recordanos ahora sobre todo cuántos alumnos hay en el centro, cómo funciona, qué se hace allí dentro de la institución. Bueno, el centro tiene en este momento una matrícula de 220 alumnos, funciona durante el turno mañana y el turno tarde. Atiende tres niveles, inicial, primario y secundario y los alumnos van en contraturno a su nivel y se los acompañan las tareas escolares que tienen y a su vez el centro tiene propuestas propias para realizar. Hay que decir que hacen un gran trabajo no solamente a nivel educativo, sino también para acompañar a los más chicos, a los jóvenes, a los estudiantes en general y a las familias en este caso. Sí, sí, se hace un trabajo en conjunto. Siempre decimos que el SEC es una gran familia porque tenemos a lo mejor otra forma de trabajo y mucho más cercanía por el tipo de propuesta que tenemos en el SEC. La familia se acerca mucho más tal vez que en otras instituciones. ¿Cuáles son las principales necesidades en el día de hoy, por ejemplo? Hoy, año 2023, bueno, ¿a qué apuntan específicamente? Siempre las instituciones educativas están en constante trabajo y esto hace también que se genere una necesidad. Hoy, ¿cuál es la principal? Nosotros cubrimos las necesidades que tienen que ver con lo que es material escolar. Tenemos un transporte que está al servicio de los alumnos y recibimos colaboración del municipio, pero también tenemos el mantenimiento del Midibus que, bueno, tiene un costo. Está muy cuidado, pero bueno, tiene un costo poner un transporte en la calle y que tiene que estar impecable para la seguridad de los alumnos. Así que se cubren un montón de necesidades y en el día a día lo que va ocurriendo se va cubriendo. Bueno, Marcelo, quiero que me cuentes quiénes van a estar presentes en esta peña para que la gente ya vaya agendando esta fecha y participe y de paso colabora con el SEC. Hola, sí, ¿cómo te va? Bueno, sí, vamos por la segunda peña, como decía ahí Mari. Y bueno, es el sábado 5 de agosto, 21 horas, Asociación Jubilados de Salto, y van a actuar el cuerpo de danza del Centro Educativo de los nenes pequeños a hacer participación, que sean sentido de pertenencia. Obviamente, el año pasado eran 2, 3, este año son como 20, no sé cuánto van a ser. Están todos estudiados con eso, con la peña. Bien, el cuerpo principal de danza es de Pergamino, es lo que respecta a danza y música, vamos a tener la presencia de Néstor Robledo de Chacabuco, Zunila Machado, Zuni Machado, también con pertenencia con el Centro Educativo, La Puebla Herina, parte de Manolo Campo, parte de Salto, integrantes, Rumbo 4, que es bien de Salto, y Coco Scalby y su banda con esa. Y bueno, súper completo, 21 horas, entrada anticipada, 700 pesos, puerta, 1.000 pesos, y a su vez hay como un bono, tipo colaboración, de 500 pesos, por orden de compras de 100.000 pesos. Bueno, hay que decir que mal no la vamos a pasar, o sea, está súper completo. ¿Va a haber servicio de cantina, por ejemplo? Servicio de cantina, hamburguesas, choripanes, empanadas, mesa de dulce, que lleven el termo para tomar mate, saben los peñeros, y bueno, pienso que es bastante música, y para divertirse, para pasarla bien. El año pasado nos fue bien, esperemos que este año también nos sorprenda para bien. Están todos invitados, y bueno, se comunican o van al centro a buscar las anticipadas, que hasta el viernes van a estar en venta. Marce, hay que decir que el centro de jubilados y pensionados también está muy, muy lindo, y muy bien acondicionado para estos eventos. Tal cual, y bueno, agradecemos también la colaboración de la asociación de jubilados, que bueno, que nos presta las instalaciones, con calefacción, todo, o sea, que vengan tranquilos los de la zona, que bueno, lo vamos a estar esperando. Pagan entrada a partir de los 13 años, y personas con discapacidad con su certificado no aboran entrada. Excelente, bueno, todo muy completo. Ana, quiero que me digas, ¿cómo puedo hacer para obtener mis entradas? Tanto anticipadas, bueno, en Puerta es el mismo día, obviamente, pero anticipadas, ¿cómo las obtengo? Las entradas las pueden con cualquiera de nosotros. Nosotros en nuestras redes sociales y demás estemos publicados, así que pueden contactarnos, y en el centro también, en este momento de 9 a 12 de la mañana, porque estamos en receso escolar. Y el resto de la semana próxima, de 8 a 12, y de 1 a 5 de la tarde. Pueden pasar y... ¿Recordaron la dirección del centro? Belgrano 630. Bueno, Belgrano 630, entonces, las anticipadas, que apenas 700 pesos, muy accesible, además la entrada, ¿no? Porque digo, 700 pesos al día de hoy, en el supermercado. Y la aclaración, que es la entrada y el bono, son separados, aquel que quiera colaborar, y no va a concurrir, puede tener su bono, o, en algunos casos, que así nos lo han hecho, han comprado en la entrada y la han regalado. Pero quería aclarar, sí que el bono y la entrada son por separado, se pueden adquirir por separado. Excelente, excelente. Bueno, chicos, nos reiteran entonces, día, horario y lugar, para poder asistir a esta gran peña. El sábado 5 de agosto, en la Asociación de Jubilados, a las 21 horas.